Música Bueno chicos, vamos a ver que tal, se nos da esta partidita No se ni en que modo estamos jugando, vale, control, vamonos a B Vamos a ver el handicap del titán que es asqueroso De verdad lo digo, o sea, es que no puedo con él Vienen por aquí Vamos a darle todos los tíos en la cabeza, vale, bien Pero vienen más, vienen más Mis compañeros no vienen, ¿verdad? Sí, sí, sí vienen, sí Venga, colonizar, anda, colonizar o dominar Vamos, vamos chicos Vale, vamos a ver Vamos a robarles Vamos 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 para alfa, chicos Hay gente, ¿no? Aquí campeando, sí Ahí está Se ha ido justo Vienen, vienen Tu enemigo controla todas las zonas No sabía por qué lado iba a venir Nos han robado ya, ve Puedes ver qué rapidez, tío Ahí estamos, nos marcamos un baileto sexy Vamos Vale, vamos a por alfa, chicos Están en ambos lados, ¿eh? Vamos a ver Es que no me gusta nada el control Mira Estamos haciendo todo fuego de supresión Vamos Vamos Venga, chicos Zona C perdida Ahí, esa caderita Toma ya Qué sexy Ahora controláis más zonas Mira, le va a ir campeando, tío Qué vergüenza das Eres la vergüenza de Destiny Y los encima fallas, ¿eh? O sea Te vas Te vas, te vas, te vas Salí gran, tío Vas a morir Que lo sepas No, no, no Me he retrasado a la hora de matarle Venga Van ganando, tío Pero cómo pueden ir ganando Venga, vamos Vamos a por el drago, chicos ¿Lo hemos dejado ahí abandonar? Un poquito Venga, vamos Ahí está Venga Vamos a bailar Vamos perdiendo, ¿eh? Y de bastante O sea No es poco Me voy a dar una costumbre a este ¡Eh! Joder, tío Me están quitando Vamos a morir, ¿lo sabes, no? ¡Eh! Y había otro, tío Pero es que es que la granada No les ha hecho absolutamente nada No me lo creo, ¿eh? Venga, anda, vete ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Buah, tío! Han aparecido todos aquí Pero, ¿qué pasa? Que de repente hemos matado a todo el equipo Y justo aparezco en su respaldo ¡Qué mala suerte tengo, ¿no? Eh, no sé qué restrictiva tengo A favor, sí Pesa de que no hay cinco segundos Vamos a ver, chicos Y no le mato ¡Ah, a los dos, además! Ahí estamos Vamos a ver ¡Ay! Estarán campeando por aquí De hecho, antes casi me matan por eso Bueno, venga, vamos Bueno, están tomando bravo ¡No, se la han cargado! ¡Eh! ¡Ahí más! Nos hemos adelantado, chicos, ¿eh? Venga, vamos a conservar esta Esta marcación Vamos a ver Se están quitando bravo No puede ser Venga, vamos Vamos a por bravo, ¿eh? No puede ser que lo están quitando Chicos, ahora te quedas por allá delante Venga, chicos Tenemos que aguantar Este tío venía para acá, ¿eh? Venía para acá Te voy a matar igual que tú me has matado Ahora, vete Vamos a amarla Sabía que venía para acá Vamos para bravo, chicos, ¿eh? Vale, estamos tomando bravo Espera, espera, que hay gente Por todos lados te han dado, amigo Y nos volvemos otra vez Para Charlie Que nos lo están robando Vale, no sé ni por dónde me han dado Ah, venían dos, tío Vamos, chicos Ayudadme, compañeros, hombre ¿Qué hacen los compañeros? Pero, compañeros Venga, vámonos a por bravo Anda, que nos lo están robando A ver si la cuero Oye, a colarla la he colado, ¿eh? Vale, vienen, vienen, ¿eh? Qué precisión de fusil automático Venga, vamos Vamos, vamos Vamos a por Charlie, chicos Cabeza Sí, me la han dado Vale, buena Bueno, pues Hemos remontado algo que parecía Irremontable Vamos para bravo Vale, va a venir Vale, chicos Hay uno por aquí, ¿eh? Vale, está ahí parado Vale, venga, vamos Bueno, pues hemos ganado, chicos Ya veis Estrepito MK27 Otra vez Ficha de Crisor Nada, que no Que no Puede ser que es porque No quede con, bueno Malos resultados Entonces, por eso Nos hemos matado 15 Bastante mal, la verdad Una proporción de 1.5 Pero bueno Que aún así hemos ganado Hemos hecho una buena remontada Así que nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Si os olvidéis Suscribiros Compartir con vuestros amigos Y nos vemos en próximos vídeos Chao Nos vemos en próximos vídeos Chao 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 Gracias por ver el video.